La Universidad de Costa Rica renovó su compromiso ambiental en el marco del Día Mundial del Ambiente, el pasado 5 de junio. Estudiantes y funcionarios le dieron un respiro al campus con actividades al aire libre y sin automóviles. En el acto protocolario se anunció la creación de la nueva unidad de gestión ambiental, adscrita a la Vicerrectoría de Administración, que reemplazará al antiguo programa de gestión ambiental institucional. Es una unidad que estará dedicada, como su nombre lo indica, a llevar a cabo proyectos de gestión ambiental, de recuperación ambiental dentro de la institución, en toda la Universidad de Costa Rica. Ser un modelo de campus sostenible y amigable con el ambiente, que promueva la movilidad y menos el uso del carro, es lo que se busca con los circuitos biosaludables y los recientes estacionamientos para bicicletas. Por ejemplo, hemos eliminado espacios de parqueo. El objetivo es que en el corto plazo, y cuando te hablo de corto plazo, es que antes del próximo año, podamos tener pintada una vía alterna, una vía en la cual la prioridad de paso la tengan los peatones, las bicicletas y no los vehículos. En el acto se premió el esfuerzo de estudiantes y funcionarios que participan en la iniciativa yo decidí dar un respiro a la U. Ellos colaboran con la protección del ambiente, usando menos el carro y transportándose a pie y en bicicleta. Manuel Jiménez, estudiante de salud ambiental, recibió el homenaje por usar su bicicleta como medio de transporte. Haces ejercicio, conoces gente, hasta tu estado de ánimo mejora por todo el ejercicio, y hasta ves diferente a la universidad, porque estás más en contacto con el entorno con el que vas. La recuperación de la quebrada de los negritos, así como el manejo apropiado de residuos, aguas residuales y recursos energéticos a mano de la Unidad de Gestión Ambiental, son otras de las medidas para disminuir el impacto ambiental de la UCR.